Gracias por continuar con nosotros el proceso de aplicación para la visa H1P de 2024 que cobija personal con al menos un título de posgrado especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas abre el primero de marzo. Estados Unidos otorga cada año un máximo de 85.000 visas H1P para trabajadores especializados, 20.000 de ellas son reservadas para quienes tienen maestría. El primero de marzo se abre la recepción de solicitudes para el año 2024. Este permiso de trabajo requiere el patrocinio del empleador y los solicitantes deben primero ganar una lotería para que su caso sea evaluado por autoridades migratorias debido a que históricamente las solicitudes rebasan por amplio margen el cupo de visas disponibles. Que en el proceso de lotería te quedes, es decir, que ni siquiera te empiecen a procesar tu aplicación, pues puede ser un poco bajón. Este beneficiario presentó por dos años consecutivos su caso debido a que en el primero no ganó dicha lotería. Otro reto que enfrentan los interesados es que su permanencia en Estados Unidos depende de empleo. Durante los últimos meses compañías de tecnología sumaron 51.000 despidos, muchos de ellos a beneficiarios de visa H1P. Es un doble golpe para los trabajadores. No solo han perdido su puesto como empleados con visa H1P, sino que también han perdido su futuro potencial para quedarse en Estados Unidos con una empresa. Tras el anuncio, los profesionales tienen 60 días para encontrar un nuevo patrocinador. Para Sandra, ese lapso no fue suficiente. Mandé una carta pidiendo el cambio de estatus y me dieron el cambio de estatus por seis meses, como si acabara de entrar de turista por seis meses, mientras buscaba otro empleo. Implica no solo encontrar un nuevo trabajo, sino asegurarse de que la compañía está dispuesta a fungir de patrocinador en tiempo récord. El riesgo existe, pues que no lo consigas, entonces buscar otras alternativas también en otros lugares. Pero para mí lo más importante es qué tan flexible eres. Quienes obtengan las visas en el próximo ciclo podrán comenzar su contrato en octubre de 2023, cuando comenzará el nuevo año fiscal. Laura Sepúlveda, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!